¡Presidente! 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 Aquí en Gustavo Amadero, donde comenzamos la pre-campaña, envío un reconocimiento respetuoso, fraterno, amoroso a todos los que luchan por la justicia, por la libertad y por la democracia en nuestro país. ¡Obrador! 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 Que podamos entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, que no nos reclamen el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, que no supimos estar a la altura de las circunstancias. Que al contrario, nos quede la gran satisfacción de decir, el país se estaba hundiendo, pero nos pusimos de acuerdo entre todos y logramos salvar a México. Las 16 delegaciones del Distrito Federal. Aquí comenzamos esta nueva etapa. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Muchas gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva el movimiento progresista del país! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!